Acaba de terminar el partido entre Cienciano y Universitario de Deportes y Universitario de Deportes ganó, ganó tres tantos a uno, y el título del torneo clausura y probablemente el campeonato, el campeonato nacional se va a definir la próxima semana. ¿Cómo están muchachos? Muy buenas tardes a todos ustedes, espero que estén bien, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, por favor, estamos rumbo a los cuarenta mil suscriptores, ¿OK? Deja, deja tu like, toca la campanita de notificaciones, y al finalizar el video, por el amor de Dios, te pido que por favor dejes tu, tu comentario, ¿OK? Bueno, Alianza Lima ayer logró ganarle a Deportivo Garcilaso, ganó muy bien, mereció triunfo, debió haber ganado probablemente por por una ventaja mayor a la que a la que fue, probablemente Alianza Lima tuvo que haber ganado ganado por mucho más a a a Deportivo Garcilaso, ¿cierto? La verdad no terminó haciéndolo, y y la verdad es que ha terminado esta fecha probablemente no tan favorable como a priori lo hubiésemos pensado. ¿A qué nos referimos? Bueno, vamos vamos primero con esto. Ayer Alianza Lima terminó ganando el partido por dos tantos a uno, con un triunfazo, ¿no? En 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 el Cusco, ¿no? Dos tantos a uno, puede haber sido tres cero, puede haber sido cuatro cero, no invocamos la que tuvimos que meter, y no acortamos tampoco la distancia en cuanto a los goles, lo cual se nos complica un montón y esperábamos hoy que tanto Sport y Cristal, Melgar o o Universitario pudiesen pues caer cada uno en sus partidos, sobre todo la U y también sobre todo Melgar. Cristal no tanto porque Cristal juega contra un equipo de de segundo de segundo de segundo orden. Pero bueno, Melgar ganó en Huancayo, terminó ganando cuatro a dos y le metió una presión increíble Alianza porque igualó la diferencia de goles, pero Melgar tiene más goles a favor, con lo que, o sea, más goles marcados, mejor dicho, con lo que Alianza ha terminado ahora mismo cuarto en el acumulado. Hoy por hoy Alianza Lima está peleando o está pensando en el All In, todo o nada. Eso es lo que piensa hoy por hoy Alianza Lima, todo o nada. ¿Por qué? Porque Alianza Lima en la última fecha se puede quedar sin fase de grupos de Copa Libertadores y también se podría quedar sin título nacional. Esto es una realidad, no es una no es una mentira, es una realidad, puede pasar, puede pasar y claramente Alianza con una diferencia de goles bastante complicada, bastante complicada, seis goles de diferencia le lleva Universitario de Deportes a Alianza Lima, seis tantos, es un huevo, ¿no? Como repito, Melgar ahorita le está, tiene igual de diferencia de goles, pero Melgar ha marcado más goles en el año, por eso está en el tercer lugar del acumulado, y Sporting Cristal prácticamente sentenció el segundo lugar del acumulado. Marcó doce goles a cero a Unión Comercio, jugaron contra la reserva de Unión Comercio, teniendo Unión Comercio jugadores para poder disputar los partidos, el partido de primera, no no decidieron no utilizarlos, decidieron jugar básicamente con los jugadores de de reserva, y tal cual como salió su presidente, de vicepresidente, perdóname, de Unión Comercio, dijo, prefiero jugar con esta gente y volver el próximo año con estos chicos, prefiero, prefiero jugar con con estos jugadores que van a dejar todo en la cancha antes de jugar con jugadores borrachos e irrespetuosos. Bueno, sumado a todo esto, hoy Universitario de Deporte ganó, ganó tres tantos a uno, y lo que el hincha de alianza esperaba, ¿no? Que de repente Cienciano fuese un rival más más duro de roer, un hueso más duro de roer, algo más complicado, algo más jodido, la verdad que Cienciano no hizo la tarea, sobre todo por un técnico bien bajito, ¿ah? Cristian Díaz es una buena mierda, es un idealista, un dogmático, un tipo que no no cambia su forma de pensar y tal, intentó salir los noventa minutos por abajo, intentó jugar por abajo todo el partido cuando la U presionaba, lo intentaba, cuando sabe que no tiene los jugadores, lo puso a Cristian Cueva por izquierda, recostaba a la izquierda, cuando Cristian Cueva ya no tiene la velocidad, ya no tiene esa aceleración, ese sprint, ¿no? Eh que tenía antes, ya no lo tiene, lo puso ahí, lo prácticamente lo lo tiró a la hoguera, ¿no? Lo lanzó a la hoguera, a Cristian Cueva, y no solamente eso, sino que lo puso a Ramúa de seis, yo no sé cuántas veces habré visto a a Ramúa jugando en esa posición, para mí puntualmente lo regaló, para mí puntualmente lo lo vendió a lo lo terminó de vender a al equipo más que al equipo, al jugador, al jugador Ramúa, al Chapo Ramúa, y y en esta oportunidad pues claramente la mitad de la cancha de Cienciano fue un desastre. Nunca entendí por qué no colocar al Daír Rodríguez con anterioridad, porque la vez, desde que entró al Daír Rodríguez, hizo que lo metieron a Portocarrero, lo tuvo seco al Daír Rodríguez a Portocarrero, e inclusive a los propios jugadores de la de esa misma banda, chocando, golpeando, no entendí por qué Cristian Díaz no hizo eso, regaló el para mí el partido Cristian Díaz en el medio campo, su equipo estaba claro que no iba a poder aguantar y ni tener la pelota en el medio si si tienes a un solo contención y encima que ni siquiera es contención, pero bueno, esa es otra historia. Lo real y y concreto es que el equipo dirigido por 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 Díaz perdió ante el cuadro de Bustos y actualmente Universitario Deportes es junto con Alianza Lima líderes del torneo clausura, la U por diferencia de goles de más seis es líder del torneo clausura y tú te preguntarás, bueno Diego, buenas noches a los pastores, ya está, son los ganadores, no hay más que hablar y yo te digo aguanta todavía, aguanta todavía, ¿por qué? Porque la tabla del acumulado ha quedado puntualmente de la siguiente manera, la tabla del acumulado ha quedado de la siguiente manera, ¿ok? La tabla del acumulado quedó así, miramos la tabla Universitario con 76, Cristal con 71, Melgar con 69 y Alianza con 69, Alianza corre peligro de no meterse a la fase previa de Copa Libertadores y ahorita estaría en la fase pre previa de Copa Libertadores, tendría que jugar Alianza Lima tres llaves no una ni dos, tres llaves para intentar meterse a una fase de grupos, más que complicado te diría yo, pero bueno, si seguimos viendo en la zona medular, ¿no? Está Chancas que no pelea absolutamente nada, Chancas no puede llegar a Sudamericana, es imposible, Atlético Grau, que bueno, que está, Suriana, Huancayo que no pelea nada, Sporboy, Garcilaso, etcétera, no pelean nada. Y Alianza se enfrenta a un Cusco que tampoco ya no pelea nada porque ya está en Sudamericana, no pelea el título de la clausura porque así gane, tampoco va a llegar a a intentar pelear, o sea, es imposible. Y se enfrenta a un Cusco en la última fecha para saber quién va a ser el campeón del torneo clausura. Universitario se enfrenta a un Chancas que no se pelea nada, pero siempre jugar en alturas es complicado. ¿Qué escenarios son los que tienen que favorecer Alianza para pensar en salir campeón del clausura? Supongamos que la U empate 1 a 1, sumaría 37 y si Alianza Lima gana por el resultado que sea, 1 a 0, Alianza sería el campeón del torneo clausura, pase lo que pase. Y en este caso, suponiendo que Melgar le gana a Garcilaso y suponiendo que Cristal le gana a Comerciantes, lo que terminaría pasando es que Alianza se quedaría con 72 puntos en el cuarto lugar y jugaría una semifinal contra Sporting Cristal. Melgar de Arequipa, a pesar de haber quedado en el tercer lugar, no jugaría nada y solamente jugaría fase previa de Copa Libertadores. Y entre Alianza y Cristal saldría el finalista y el ganador de esa llave, ¿no? En caso esto quede así, terminaría yendo a fase de grupo de Copa Libertadores junto con Universitario de Deportes. ¿Ok? Esto es lo que podría pasar y esto es lo que le comina Alianza. Un empate y que Universitario y que Alianza Lima le gane a Cusco. Ahora, ¿qué pasa si Universitario gana? ¿No? Alianza está obligado, obligado a marcar siete goles de diferencia. Y ni así. Tiene que marcar ocho goles de diferencia para poder pasar a Universitario. Lo cual claramente es una completa locura. No le vas a meter ocho goles a Cusco, que no viene mal, no viene mal, pero es prácticamente imposible. Lo real, yo creo que a Alianza le puede ganar tres cero, le puede ganar, sí, sí le puede ganar tres cero, pero lo real es que acá universitario. Literalmente tiene que ganar. Si la U gana, prácticamente sería campeón, pero si empatan cero a cero o uno a uno, Alianza Lima ganando, sería el ganador del torneo clausura. Esa es la realidad, muchachos. La próxima semana, el próximo domingo, se juegan absolutamente todo y podremos saber si habrá campeón nacional, si habrá campeón de clausura, si habrá semifinales en el en la en la en el próximo mes de noviembre. Yo te dejo a ti los comentarios, crees que es posible la hazaña, crees que es posible que universitario empate en en chancas con Andahuaylas, te dejo en los comentarios acá abajo y como siempre, arriba Alianza, toda la vida.